¡Muy buenas compañeros del Metal! Maldita sea, no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes Pues me da igual, muy buenas al nuevo episodio de South Park Bueno, o de Parque del Sur, la retaguardia en peligro Porque hay gente que dice, oh el título te lo ha traducido, no sé qué No, lo he hecho a posta, porque YouTube no le gusta South Park Porque South Park, pues no, es South Park, ¿no? Eso, vamos a tenerlo claro, pero bueno Vamos, ¿qué misión teníamos que hacer? Pues podemos ir a la policía, podemos ir a la... Al colegio, este es el colegio Y podemos ir a la casa de Super... ¡Supercrag! A ver... Vamos a ir a la policía, yo creo que es... Podemos policía, colegio, casa de Supercrag Eh, eh, eh No, vaya Digo, mapache gram, mapache gram Ese mapache gram, ¿dónde estoy? ¿Tú, tú, tú, tú tienes mapache gram? No tienes mapache gram Nadie tiene mapache gram Creo que... Police Station Efectivamente, me lo he saltado Entonces es donde estaba, ¿no? Es aquí Es aquí A ver ¿Dónde está el detective? ¿Quién se supone que eres? ¿Un monitor de yoga? No ¿Quién se supone que eres? ¿Un liberachi en miniatura? ¿Qué no? Lo siento, no me saco selfies con cualquiera ¿Qué? ¿Dónde está el...? ¿Es uno de los que está afuera o cómo va el rollo? ¡Déjame entrar! Ah, vale, ya Entonces, el espagueti le suelta al polacucho Si quisiera tocar pelo público Le partiría la cabeza al negro ese ¿Es este? Eh, pero este no es el malo Es el malo, ¿no? Tú eres el que salió anoche en las noticias, ¿no? La policía siempre agradece la ayuda de ciudadanos concienciados Supongo que podemos darle a este detective junior Un caso facilón para que se entretenga Es el malo Hay un tipo en la ciudad que tiene de uñas a las familias del crimen Un malo muy maloso Un pez gordo que quiere controlar el tráfico de drogas en la ciudad Lo hemos rastreado hasta esta ubicación Vete, neutralízalo y lidera tú la carga Mis chicos aparecerán después Si acabas con el capo de las drogas Te concederemos esta placa de detective junior ¿Mola, eh? ¡Ahora a trabajar! Es el malo Me está mandando un caso de drogas Que tiene pinta de ser de la competencia de los suyos Tendría sentido, ¿no? Y... Estaba pensando yo Que ni todavía no ha salido No, no En el anterior era la princesa Pero sale prácticamente desde el principio Tenemos el camino por aquí a la izquierda, ¿verdad? Pedorro, sí, soy yo Aquí hay algo Antídoto y receta de antídoto Ojo Ojo, cuidado Barro Oh, oh, oh Teletransporte Bueno, viaje rápido ¡Vamos! ¡Sí, señor! Eso es lo que me gusta a mí Y ya tengo... Bueno, he avanzado un poquito más en el logro este de... Desbloquear viajes rápidos Vale, el colegio Un trabajo increíble Ayudándome a montar el sistema de viaje rápido Ojete Mira tu caja de juguetes Para encontrar un traje nuevo Tengo que ir a mi casa En serio No, no, no No quiero tirarme pedos Esto de aquí Me tengo que acercar un poco, ¿no? Espérate que me acerco Aquí Ahora sí Vale Tengo que poner ahí abajo Para subir aquí Pillar esto de aquí ¿Por qué nadie me dijo que era el día de vestirse de superhéroes? Yo no parezco un superhéroe Parezco un assassin Ya ves Neoconomicon Oh, de 68, ¿eh? Ojito al dato De 68 Tengo... Ah, no Digo, tenía uno de 66 Pero, ¿no? Ah, es superior Ah, pensé que... Vaya Hubiera sido mejor de los otros Pero bueno Voy a conseguir dos puntos más 188 de poder 188 de poder Está muy bien Allá vamos Venga, hasta luego Venga, vamos a hablar con el orientador Y a ver Uh Ahora está súper drogado Eh, sí que puedo parar el tiempo a pedos ¿Cómo se...? Mira que lo acabo de hacer Pero, ¿cómo se paraba el tiempo? Ah, con la R era, creo No, con la R no Pero bueno, puedo darle aquí, ¿verdad? ¿Cómo era para tirarse pedos? Aquí Vale, parar el tiempo así ¡Ah! Que tenía que darle ahí Cago en la leche ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La acabo de hacer? Ah, vale Así Hay que... Dar a la palanca Para quitar la luz Vale, vale, vale ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Que no puedo pasar! ¡Que no puedo pasar! No me deja pasar ¿Puedo entrar por aquí? No, esto no Aquí no hay nada No me ha dejado pasar Os lo juro que lo he intentado Ya está Me cago en... No deja pasar el chaval No deja pasar Amigo Mira, mira, mira Que tenemos aquí Ahora sí Ahora paramos el tiempo Y ahora como está inconsciente Puedo pasar Y darle yo Si es que... ¡Joder! No puedo estar a todo Me siento A ver De que nuestra conversación Sobre sexo Quiero decir Género No fue lo bastante Precisa Y esto Bueno, me ha dado instrucciones Para hacer un análisis Más concienzudo Para poder identificar Tu género ¿Sabes? Que es otro Igual Es que sea Al nacer Es el género Con el que actualmente Te identificas ¿Sabéis? No Yo voy a jugar La carta de no De cuántos géneros Se compone Tu identidad De todos los que se pueda ¿Cuántos puedo? Dos o más Tres Vale Bueno, eso significa Que eres A lo que nos referimos Como trigénero Tenía que haber dicho No lo sé Me cago en Lo siguiente de lo que quiero Hablar respecto a tu género Es de tu sexualidad Mucha gente cree Que el género Y la sexualidad Son lo mismo Pero no, está mal No es correcto Está mal ¿Sabéis? Ahora bien ¿Cómo describirías El sexo del tipo de gente Por la que tú te sientes Atraídas Atraídas sexualmente? En principio soy un niño Todos Todos Todos, todos Vale ¿Te sientes atraído Por ambos géneros binarios Masculino y femenino? ¿O te parece Ser atractivos Varios géneros Aparte de los definidos Efectivamente Todos Todos, todos, todos Múltiples Los binarios Y los que no son Todos, todos, todos Pansexual Entonces ¿Sabéis? Vale Pansexual Soy Pansexual Trigénero Persona Tómate tu tiempo ¿Sabéis? Persona Trigénero Pansexual Jue Los rednecks Seguro que al salir Vienen rednecks A por mi Bueno ya tengo Ya he He completado un poco más De mi hoja de personaje Eso si es verdad Las vacaciones Las vacaciones de navidad Están muy lejanas A ver Que vienen los rednecks Que vienen los rednecks Por estos lares No nos gustan Los de vuestra calaña Te voy a quitar el turno Por 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 listo Te lo voy a quitar Ah vale No sé por qué me lo explica ahora Te he quitado el turno Uy Le he parado también Vale No sé lo que acaba de pasar Tenía que haberlo leído A lo mejor ¿Eso le mete sangrado eso? No, no Si te hubieras leído la constitución Entenderías que es mi deber patriótico Partirte la cara Oh Confuso No Que pesado es Bueno Si es para eso Si es para eso Puedes hacer lo que quieras Si están confusos No me lo puedo creer Se van a pegar entre ellos Cuando salgas del hospital Bueno Ahora No me voy a poder mover Si Dale No me deja porque No me puedo mover Venga tú Oh Lo he hecho bien Por primera vez Dos ataques Solo alimentan mi furia Bueno Me podías haber liberado La confusión ¿No? Digo yo Vale Vamos a matar a este No Voy a ir a por este ¡BIMA! Eso te va a dejar Toma Contra el coche ¡Pum! ¡Pum! Hostia Cuidado Eso habrá dolido Tío Cuidado Carman Que O sea Mapache Que está en la mierda Hora de romper Así trata El capitán diabetes A los invasores Del espacio personal Sí pero no veo Vamos allá No puedo hacer nada ¿Eh? Bueno Puedo utilizar un objeto Elimina los efectos negativos Pues venga Vale Y el capitán diabetes ¿Cuándo se le quita la confusión Colega? ¿Ya se le ha quitado? Esto es por los crámenes Hijos de puta Esto es por los crámenes Hijos de puta Vale Este Que mapache da a todos Mapache El héroe Que necesitamos Toma Daros una paliza Ha sido sin duda La decisión correcta Bueno Tú Bueno Tú mejor Viva Casi Le mato Vale Puedo atacar ya Con capitán diabetes Al fin Vamos capitán diabetes Otro enemigo Zucumbe al poder De mapache y amigo Me toca Lo llevo a rescatar No llego Llego Todo esto me la trae floja Catapum Lo logramos amigos Supercred Ay rednecks Que mal vais Subido en prejuicioso Y un dólar y medio Y Ah Subo de nivel Vamos Nivel 5 Al fin 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 Ya era hora Colega Vale Artefactos Puedo ponerme Uno superior Nuevo Cosa que está Muy bien Porque aumenta Mi poder A 254 Cosa que ahora soy Bastante más poderoso Vale Donde Tengo que ir Ahora La casa Supercred Que está aquí Y mi casa ¿Cuál era? Mi casa Era esta Yo creo O esta Esta o esta Una de las dos Pues iré Iré Porque quiero Quiero mirar En En el cofre De mi casa Porque por lo visto Tengo un montón De cosas Vamos allá Esta es mi casa No Esta no es mi casa Os tengo Mapachegram Mapachegram Yo salgo ahí Del muñeco de nieve Listo ¿Y tú? Claro que sí Otro más Que quiero ser Influencer de nivel No me interesa ahora ¿Qué pasa, crío? ¿Te has cagado encima? Es que no me apetece Luchar Vale La casa de Supercred Es esta Pero Antes de ir Bueno, venga Que narices Que mata A ver ¿Dónde está Supercred? ¿Está aquí? No Supercred Supercred Aquí Ah, la cobaya No Claro, teníamos que cogerle a cobaya Es cierto Vale, esto era Podía tirar El halcón milenario Ah, no Era Un pedo Era Me tengo que poner en el camino Ah Vale El tempedo tengo que utilizar No, pero Primero lo saco, ¿no? No No, no, no Tiene que ser antes Vale, pues el tempedo Pausa Pero si le he podido coger Si hubiera querido Pero es que cuando Si yo Le disparo Utilizo el tempedo Ah, me da tiempo Pero le he pillado debajo De la cama No voy a poder pillarlo Por eso Vale Vale Correcto Lo tengo Porque se No, espérate Ahí Correcto Lo tengo Lo tengo Volvemos Devuélvele Stripe A Wondertweak Este sigue ahí Con el barco A tope El padre Vale Y ahora Tengo que ir Aquí Y aquí está Lo de la policía Vale Madre mía Es que ahí De repente Hay cosas que hacer Y yo solo quiero pasar Por mi casa Que es esta No, esta es la casa No me digas que esta es la casa De Timmy Mira, esta clase ahí ¿Cuál es mi casa? Entonces, ¿esta? ¿La, la, tan cerca La de Carmen estaba? Supongo que sí Pues vamos Para allá South Park Digo Parque del sur Esta es mi casa La 1550 Sí ¿Qué pasa, padre? Oye ¿Oíste algo raro La noche? Ah, qué malo A ver Que aquí tiene que haber De cosas Traje hipersónico Bueno Bueno Mando al logro Entorno tóxico A ver Trajes He conseguido He conseguido He conseguido más de uno Seguro He conseguido dos Este y este Vale Para en algún momento Cambiar de traje O algo Pelo He conseguido Nuevo supongo Bella facial No Maquillaje Detalles faciales Nada Pues por algún momento Cuando cambie de traje Pues ahí está Y claro Haber conseguido Artefactos Algunos A lo mejor No Nada Nuevo Algo de elaborar He tenido que Consigui un montón De cosas Tengo este De 63 ¿Eh? Pone que me mejora Que no Que no me mejora Trajes Voy a hacer esto ¿Eh? 15 Casco Guantes De la muerte De la muerte Me voy a poner este traje ¿Por qué no? Por cambiar un poco Pero estoy haciéndolo Para El asombroso objeto Estoy haciéndolo Para Que me suba El nivel de elaboración A 10 Bueno 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 Eso sí que me da Ya está Ya tengo 10 Vale Ahora en teoría Puedo hacer un artefacto Este es mejor 66 Ah porque es superior Vale Por eso ponía Que no me mejoraba I got it I got it Vale Pues nada Entonces Pues ya está Está todo hecho Que está todo pagado Vamos a cambiarnos de traje Por cambiar un poco ¿Eh? Nada más Nada más que por cambiar un poquito Vamos a ponernos Este El de la muerte Uy El traje no pega nada ¿Eh? Curioso Del cosplay Ese Manos Ese Y ya está ¿No? Y las gafas y eso No se me ven Ala Por cambiar un poco Mira Se me ve el pelillo Por detrás Jeje Coleccionista de trajes Novato Hay uno de conseguir 40 trajes ¿Eh? Puedo hacer más Pero no No lo suficientes No te encariñes con este Curioso el cosplay Otra vez el logro Pero esta vez en YouPlay Vale ¿Por dónde podemos ir? Podemos ir Allí Arriba Efectivamente Y puedo hacer las dos cosas No, si no es aquí Esto es lo que estaba buscando ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aquí ¡Genial! ¡Adiós! 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 ¡Adiós niño nuevo! ¡Adiós niño nuevo! ¡Adiós niño nuevo! ¡Adiós niño nuevo! Vale El café de Twig Está justo aquí Y Supercragge Está justo en la puerta Cuando se la des a Twig Que se entere De que cuando Abandonas a alguien No tienes derecho A poner las normas Vale Claro porque Fueron ellos Quien abandonaron ¿No? Ah, que eran novios de verdad Tener un hijo gay Es muy bueno Para el negocio del café Creo que lo que necesitan Es terapia de pareja ¿Podrías darle esto a creer? Quizá juntos Podamos ayudarles ¿No? Pero me ha quitado Me ha quitado El portátil Toma Supercragge ¿Dónde está? ¿Terapia? ¿Twig quiere que haga terapia con él? Ni hablar Soy del mismo color Que los cristales Claro porque Twig fue el que O sea Todos eran parte De Mapache y Amigos Hasta que todos se fueron En el trailer se ve Que se van Papapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Madre mía, has fallado, pero... Ah, que es uno nuevo Alguien que no conocemos De esta casa Vale Pues entro y a tomar por saco Son niggas como yo Pero que no ha hecho nada Solo estaba untándose algo Buena pregunta Uy, que le he dado muy pronto Estoy super flojo, eh Pero super, super flojo No sé Es un hombre normal Madre mía El puñetazo Guau, que de experiencia, eh Joder, eres la hostia, superhéroe Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad Pásate por aquí No me parecía ni violento Pero vamos, que me llevo todas sus cosas 21 pavos tengo, eh 21 pavazos A ver, ¿a dónde tengo que ir? Hasta la comisaría Otra vez Eh, ¿cuál es la misión esa? Encuentra Ah, este es el de los yaois Dale a Wonder Twig ¿Qué es aquí? Pues vamos para allá Ven gatito, gatito, gatito Ven capullo, capullo Me piro Vale, pues vamos a hacer lo de Twig Y luego, como está aquí el teleta El viaje rápido Pues vamos a la comisaría Sin problemas Hola, bienvenido a la cafetería Twig ¿Qué le apetece hoy? Nada Twig ¿Cómo? ¿Terapia de pareja? ¿Creg? ¿Estás de coña? Vale, lo haré Si tú estás bien Siempre haces que sea razonable Bueno Mira Los dos ponen la misma esta Habla con el señor Twig Señor Twig Lo he conseguido Es súper genial Por tu parte Ayudar a los chicos Lo he dicho como Es súper genial Oh, 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 oh ¿Y ese traje? Me acabo de cambiar de traje Pero, hostia Ese me ha molado Mira, así parezco un pandillero Además Uy Le he dado a salir sin querer Así parezco un pandillero Que Sabes que sale negra Y eso Uy, el traje ¿Por qué los colores no cuadran? El azul Debería ser el mismo azul De aquí arriba Digo yo, vamos Ah, mira Que Que puedo cambiarlo De color Colega Haberme avisado Pues De blanco Tengo Hay otro color Que es el de la camiseta De dentro, claro Que este si voy a poner El mismo azul Este Que puedo No sabía que podía cambiar De color Eso Eso es muy bueno Muy bueno Vale Y entonces El de la cabeza Puedo cambiarlo de color Este color Es el de la gorra Que ya la que lo he cambiado Pues Por defecto La E En amarillo Efectivamente Ahí está Ese justiciero Nos ha dado a todos Algo en lo que creer Me acabo de quedar sin cascos No escucho nada De lo que dicen Puedes probar a tirarles pedos A los enemigos Para conseguir una ventaja En combate Usa los pedos Para quedarlos Y pégales mientras Estén devolviendo Vale Chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque además Ya para lo que queda En este episodio Así que ya sabéis Like Favoritos Y nos vemos En el próximo episodio De South Park Mañana a las 3 Esta vez ha ido un poquito más Ha tardado un poquito Pero bueno Pasa nada Chao